Hola mis amigos que hablan español, mi nombre es Scott Kerrer, candidato a la presidencia para el 2012. Sé que todavía tengo mucho que aprender con respecto al idioma español, sin embargo quiero extenderles la mano e invitarles a participar en el diseño de nuestro futuro de una manera muy profesional y humana. A través de un esfuerzo de colaboración entre todos, podemos reconocer que independientemente del idioma, la cultura o patrimonio de uno, todos tenemos dentro la grandeza de poder contribuir a este gran país. No estoy aquí solo para ganar una elección, pero para empezar a crear e implementar soluciones ahora, mucho antes de la elección, porque no creo que ninguno de nosotros puede darse el lujo de esperar. Sé que por años la comunidad hispana se han sido tratados nada más como un bloque de votación en elecciones pasadas. Ya es hora de que comenzamos a tratarlos como iguales, porque son una parte igualmente importante para el futuro de América y la humanidad. Usted encontrará en mí no solo mis oídos receptivos, pero también una puerta abierta para compartir sus ideas, sus soluciones y sus visiones, para que juntos podamos forjar un mundo mejor. Ninguna persona tiene todas las respuestas, incluyendo a mí. Así creo que les va a gustar las ideas que tenemos en mente hasta el momento. Estamos trabajando para desarrollar un programa completo especialmente para la comunidad hispana. Será una parte muy importante de mi campaña. Le invitamos a ayudar a hacerlo lo mejor que pueden, para que todo el mundo que habla español pueda venir con nosotros a cambiar la forma en que funciona el mundo. Gracias y les deseo el mejor día posible, no solo hoy, sino todos los días. Gracias. 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 Gracias.